En estos momentos nos encontramos en el Centro Geográfico del País. En el centro de Pernomé, en la provincia de Cocle, frente al Parque Ocho de Diciembre, una placa recibe al visitante, ya sea nacional o extranjero. Este es el Centro Geográfico de la República, reza la placa del Instituto Tomiguardia. Este punto de referencia geográfica pasa desapercibido para la mayoría de los panameños, que atraviesan el sector sin interesarse de la existencia del pequeño monumento. Aquí en Pernomé es el Centro Geográfico de la República de Panamá.